Ayer hemos estado en una última reunión entre Gobernación, Alcaldía de La Paz, Alcalde del Alto y Ministro de Obras Públicas. Está avanzando bien, hay algunas pequeñas observaciones que son de forma y dos de fondo que ha observado el municipio de La Paz. Sin embargo, los técnicos están trabajando, nos vamos a reunir el próximo lunes a las 11 de la mañana para poder seguir avanzando. Por nuestra parte, estamos viendo lo que va a ser las accesibilidades, el entorno de lo que va a ser la construcción de las terminales que tiene este teleférico, entonces estamos trabajando de manera rápida. El teleférico contará con tres líneas que unirán La Paz y el Alto, la roja, la amarilla y la verde. Tendrán 427 cabinas para las tres líneas, saldrán cada 12 minutos y tendrán una distancia de 60 metros entre ellas. Se estima que transportará a 18.000 pasajeros por hora, contará con dos estaciones que ocuparán un espacio de 30.100 metros cuadrados en total.